Ofrenda musical para el departamento de Ancash y sus 20 provincias Con el cantautor nacional, romántico y sentimental, Silberio Urbina Me pidieron que cantara, por eso voy a cantar Me pidieron que cantara, por eso voy a cantar A ver si de esa manera mis penas puedo olvidar A ver si de esa manera mis penas puedo olvidar Me preguntan mi pasado y les voy a complacer Me preguntan mi pasado y les voy a complacer Les diré que estuve preso por culpa de una mujer Les diré que estuve preso por culpa de una mujer Con sus canciones, con su voz y su sentimiento Ennoblece corazones y brinda alegría En todo el Perú, Silberio Urbina Y ahora, para el Callejón de Guaylas El Callejón de Conchucos Y todo el departamento de Ancash Del hospital y la cárcel no te vayas a admirar Del hospital y la cárcel no te vayas a admirar Porque el hombre más ahorrado Ahí se puede resbalar Papayita verde, verde, verdecita Así verdecita, con gusto te he comido Papayita verde, 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 verdecita Así verdecita, con gusto te he comido Que rica papayita Y para que lo voces En Carguaz, Yungay, Caraz y la Noble Buenaz Son los amigos de Tinga Pampa, de Guay, Catac Ahora sí, con Silberio Urbina Y el Callejón de Conchucos Yadín, Samarcos, Juani Ahora, eso Con su estilo de alegría Silberio Urbina Otrita muchachos, eso Los amigos de toda banda Piscobamba, Piscobamba, San Luis Así se goza ¡Ey! 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 Es el sabor peruano de nuestro guayno Con Silberio Urbina Escúchalo, gózalo, siéntelo Disfrútalo Así, 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 así ¡Ey! 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 ¡Ey!